Hicimos la base de gelatina, ahora vamos a hacer la lechecita mezclada con gelatina, ¿no? Hicimos la gelatina. Ahora falta armarla, creo. Leche evaporada, leche condensada, leche fresca. No, leche evaporada pura y que no esté congelada, pero sí que esté bien helada. Por ejemplo, refrigerarla 12 horas antes, por ejemplo, ¿no? En la parte de arriba ahí, de la nevera. Yo en verdad lo puse acá por el calor que hace en el set, pero en la casa lo pongo 12 horas solo en la refrigeradora. Solo no en la niña. Voy a empezar a licuar y ya para eso, cuando la leche empiece a emulsionar, tengo la gelatina que había preparado y que la mitad se fue al molde, ya la tengo casi tibia. Entonces yo eso estaba esperando, que vaya bajando la temperatura. Incluso es mejor que esté más fría, sin que llegue a cuajar. ¿Cómo de esas frías, pero sin que se cuaje? Sin que se cuaje. Y se cuajó un ratito en la olla, ¿no? Si se cuajó, tengo ollita con la boca al lente para que esté. Entonces es mejor que la gelatina entre fría a la leche que está helada. Ya. Entonces se va por ahí. Ahora, prendemos esa... Oye, ¿qué tal licuadora tan grandota? ¿Me has visto qué licuadora sasa que tiene? Esta parte la podemos licuar o la podemos batir. Puede ser en licuadora o en batidora. Y si ustedes todavía quieren hacer más espesa la preparación, pueden agregarle el jugo de medio limón acá. Y acuérdense que tiene con la pesa, o sea, va a quedar espesa de todas maneras. Bueno, ¿y por medio limón no la va a cortar? Acá le podemos poner medio limón. ¿No la corta? No, la cuaja, en verdad. Ah, la cuaja ya. Sí, la cuaja. Ya está, ¿no? Vamos agregando entonces a ver si la gelatina. Un hilo, ¿no? Sí, fría o tibia y muy suave, que vaya agregándose muy suave. En forma de hilo. Ahí está, mira bien. Entonces ya tenemos la base cuajada, el bizcochuelo listo y ya está la tercera parte que es la espuma. Eso me gusta. Y para que desmolde, dices que le echas un poquito de aceitito o agua. Sí, puede estar el molde o humedecido o puede estar el molde aceitado, pero acuérdense que es poquito aceite, no es... Ah, claro, lo podemos pasar con la servilleta. Sí, poquito. Pero apenas, apenas. Ahora sí, ya está. Ahora sí vamos al armado de la torta. Cuando ya tenemos la primera etapa lista, además de esto, va a servir como una goma. Entonces lo que voy a hacer para poder colocar el bizcochuelo es colocar una porción de la mezcla. Ya. Esa porción se va así, ya para armar, ¿no? Para el armado de la torta. Es un poquito nomás. Un poquito. Una película como para que cubra la gelatina roja. Y para que pueda pegar o naranja o... Ahí están los sabores, gelatina, naranja, fresa y fina de Don Lucho. Y entonces eso se va a cuajar también. Cuando esté cuajado... Está toda la torta lista, ¿eh? Ah, ya. Ah, cuando está cuajado recién. Cuando está cuajado, que está todavía... Yo toco y todavía está ligeramente húmeda. Que ha entrado... Puede ser la base 10 minutos y nuevamente la espuma 10 minutos más, ¿no? Ahí colocamos el bizcochuelo. Ya, para que se el bizcochuelo. Ahí está. Que siempre sea un poquito más chico, un centímetro. Podríamos haberlo cortado más, ¿no? Y humedecido. Acuérdense que por el interior también lo tengo que humedecer. O con miel o con el almíbar. A veces usamos duraznos al jugo. Piñas en conserva. Trabajamos con el líquido de la conserva. O algún almíbar con licor. Ahí está. Y yo tenía un amigo, un panadero, tengo un amigo panadero, que lo embebía con gaseosa. Una gaseosa naranja. ¿Ah, sí? Y entonces, con eso suavizaba los pasteles, humedecía los pasteles, ¿no? Yo puedo poner una capa, así. Puedo poner una capa. Hacer ligera presión. Acuérdense que siempre es todo aparte el armado es que tengas ligera presión para que si el bizcochuelo está un poco seco, absorba. Absorba la gelatina. Hay que hacer... Si te pones guantes de ligera presión como para que salga la burbuja de aire. Mira que acá hay unas burbujitas de aire. Para que después al momento de cortar no tengas ninguna parte separada, ni nada, antes que esté bien embebido, ¿no? En este momento yo podría poner más gelatina, incluso puedo poner frutas, si quieren... A veces para negocio no, pero para la casa pueden poner coctel de frutas, o duraznos, o piñas. Y volver a poner otro segundo bizcochuelo. Si no, terminamos de cubrir el que ya está embebido y mandamos a refrigerar de tres a cinco horas. Lo ideal es hacerlo y desmoldarlo al día siguiente. ¡Ah, ya! Aparte que la gelatina, don Lucho, tiene buen grado de dureza y entonces con la pesa ayuda. Y no exageren en el líquido. O sea, si dicen sobre dos tazas de agua fría y dos de caliente, pues echen tres en total, ¿no? No cuatro. Ahí está. Completamos. Y se va a refrigerar. No congelar, sino refrigerar. Cinco horas después de hoy día. Y si no, mejor hasta el día siguiente. Cinco horas. Hasta el día siguiente, porque mañana es el saldo. Sí, refrigeramos. Mañana estamos de cumpleaños. Voy a traer a Michelle Gómez para cantar de Happy Verde junto conmigo mañana de mi cumpleaños. Yo mañana es molado. Y estoy recibiendo regalos hasta el 31 de diciembre. Vamos con la receta, ahora sí. Adelante. A ver, señora, leamos. Ay, no, pero digo hasta el 31, entonces me regalan en diciembre y no me dan Navidad, ¿no? Ya, hasta mañana, hasta pasado, mañana nomás. Ya, bizcochuelo. El bizcochuelo necesitamos nueve huevos. Nueve huevos. Nueve cucharadas de azúcar. Nueve cucharadas de azúcar. Nueve cucharadas de harina. Nueve cucharadas de harina. Una cucharadita de vainilla, que deben ser nueve gotas. Una cucharadita de vainilla. La base, sobre la gelatina Don Lucho. Un sobre de gelatina Don Lucho. Un sobre de gelatina Don Lucho. Una lata de piñas en conserva. Una lata de piñas en conserva. Dos tazas de agua caliente. Dos tazas de agua caliente. Para la espuma, que hicimos esa cosa de fresa bien rica. Dice, un sobre de gelatina Don Lucho sabor fresa. Un sobre de gelatina Don Lucho sabor fresa. Una taza de agua caliente. Una taza de agua caliente. Dos tarros de leche, dos tarritos de leche, una cucharada de vainilla, una cucharada de vainilla, y podemos usar opcional un sobre de cola pez o gelatina sin sabor también. Un sobre de cola pez o gelatina sin sabor. Claro, podemos pedir gelatina sin sabor. En el caso que quieran usar la gelatina para decorar, yo tengo acá una mazamorrita, es azúcar, agua, un poquito de chuño, y al final coloreamos con la gelatina y podemos usarlo como para bañar las frutas, depende del color de las frutas, para bañar las fresas o para bañar los duraznos. Ah, mira, ya se está comiendo. ¿Qué te está comiendo? ¿Tres leches o la gelatina? La gelatina me está comiendo un poquito. Seguimos usando la misma preparación, tipo para bañar los pies, como hicimos en la clase pasada, y podemos decorar con moños de chantilly o con una manga. Y la fruta está también bañada, como les digo, con el glacé y la misma gelatina. Muy bien, señores. Cuéntenos, ¿dónde la podemos encontrar? Tenemos mañana el taller de torte helada.